No, y entonces la pone ahí y ya luego cuando ya está la salsita, que usted ya sabe que está el toque de la salsa, pone esto porque estas se van a freír antes. Y esas, esas, ¿qué son? ¿Qué son esas? Estas son las tortillas para la chica. Ah, ok. Entonces se parten de esta forma, va. Entonces primero las fríe, luego las pone en un recipiente, las tiene ahí, mientras prepara lo de la salsa. ¿Y por qué parten de esa forma? Y ya, ya, así son. Redondas. Y entonces cuando ya está la salsa y toda la cosa, echa esto ya frito, va, obviamente. Entonces ya cuando ya la has hecho ya frita. Vaya, está bien, gracias, vamos, 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 ya hasta me está sin paja, hasta durmiendo, me estaba con tanta paja, me. Tanta paja que ni sé dónde la dio. Esas cosas que no eran ayer y no son las que flotan ahí en la piscina. ¿Cuáles? Ballenas. Ballenas, no. No, hombre. Ah, los amates. Los amates, no. Ah, no, sí se parece. ¿Qué onda, Jenny? ¿Qué está haciendo este demoto? ¿Qué va a matar este demoto? Si no, así no cociné, dime. Es verdad. ¿Sabés qué dijo la Nayeli? Que es culpa tuya que no sepa cocinar. Dice que vos nunca cocines en la casa. ¿Cómo voy a aprender? Porque dijo, con ver aprende uno. Dijo, pero ¿y cómo voy a aprender si nunca había a mi mamá? ¿Qué dice que? Miren, miren, ¿y sabes lo que dijo la Nayeli? ¿Sabes qué dijo Lulo? Que si acaso alguna vez te va a utilizar solo hacer para aquello, pero para mujer de hogar, jamás. ¿Sabes qué dijo Chubar? ¿Sabes qué dijo Chubar? Que te lo acabas vos, dice a él, diciendo que no, que no para nada. ¿Y de qué voy hasta la nación? La vieja, ya voy a estar peor, dice que ni cocinar poder. Todos los lunes, dije. Dice que una tarjeta VIP te han dado allá en el sepío, dice, que hasta sellito te pone, que los siete platos te dan uno gratis. ¿Sabes lo que dijo la Nayeli? Con que no me da comida ni a mí, ni al chucho que tengo ahí, dijo, ahora va a poder hacer comida esta vieja, yo no, hombre. Ni a Kiwi le da comida, dijo. Imagínese. ¿Qué burro vas a hacer, dijo? ¡Punky! Aquí, aquí hablemos claro, a la Nayeli me van a pasar a Henry. Ajá. Y esta vieja, a ti me van a pasar a Chubar, a Chubar. Aquí buscando la casa. No, pero es que aquí como no es así, sino que aquí es un jurado, es bajar la nota. No, mejor deségueme suerte a mi hija, por todo. Es el primero que pruebas. ¿No crees que hay muy poquito por el lado vamos a hacer? ¿Qué se puede ir? Sí, mi amor, todo lo que tú digas es verdad. Dígale a Día al Diablo, por favor, o a Henry. A Henry mejor. ¡Ay, qué lindo! Porque él no está diciendo lo que te diga. ¿Y qué, cómo es? Ah, ojo, yo, a Dios. No, pero es que con vos me llevo. Ah, ve. Y es que no, mire. Que si puedo ir a la sede a traer. Mire cómo se pone nerviosa. Y se aferra al palo, mire. Que si puedo ir a la sede a meter esa crema a la refi. Que si podés ir vos. Ajá, y a traer. Porque te ponen, vos vas a ir. ¿Con Henry? ¿Con Henry? Que ahorita no tengo nada en el fuego. No, por eso te dice él que manden a uno de los dos. Ah, o sea que los manden. Ajá, manda a uno de los dos. Ah, este, ah, pues, para eso vos no servís. ¡Hueela! No lo sabes que le quise decir, para eso no sirve, pero para otras cosas sí le sirve. No, es que el diablo para, es que el diablo sí sirve para cholero. Y como que le fuera diciendo al diablo, le ando, yo no voy. No, es que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta un volado de donde me que agraís. Porque como todos los de la fe de ya los diez, andaba pues decía nada, que te vaya bien, a luz, te llamaba a salud. ¿Por qué? No, está bien, yo te di es con eso. ¿Vos? No, ya te di es con eso. Ah, la crema, no hija. Porque todavía no me alcanzó a pistolas, nos traje crema. y si no se me va a guardar y que fuera el pulmuro que el agua le pasa la bautada yo digo porque como hasta cuando ya no probemos para dejarla con hielito por qué no lo vas a tirar a la media piscina de verdad Jenny y para qué es el durocón porque como le voy a echar frijoles al volado le quiero echar un poquito de durocón esta gente que era la melisa y venía a traducirle aquí pobrecita no hombre no me traigan los cuerpos con un lapicero Jenny hacía las cabales así está de jodida entonces Jenny los lorocos los vas a llevar a los frijoles para los burritos no a los frijoles cuando los mis le vas a echar lorocos hasta miel de frijoles ok cuando alguien le hiciera que te lo traigo esto es amate eso es amate ah no tomate diablo ¿y quién va a ir a tres horas? Jenny ella sabe que Lulo tiene razón con lo que dice que eso es una vieja inútil que no sirve para nada si usted quiere le puede echar a los frijoles al cuadro ¿y qué estás haciendo? ¿y qué es su hijo? para más esto tiene agua mirale mirale ¿cómo que no? vaya a enojada la Nayeli no es que si definitivamente toquemela toquemela vaya mire mire yo no puedo criticar tanto así porque no soy tanto comida mexicana pero si yo soy mierda es que mire papá aquí no es necesario saber o no saber papá estamos hablando que estamos cocinando comida mexicana mexicana no invento a que quede bien y decime vos cuando en México han visto Loroco ¿cuándo? si uno mire esta cosa del mismo sazonador le estás poniendo a las dos carnes pero ajá pero es como un consomero así es como un consomero sí es un saborizante nomás es pasable pero es lo de Loroco hermano ¿a dónde he visto un buraco? aquí si uno va a seguir una receta hay que esperar hay que esperar también si los frijoles los va a hacer así como fritos o licuados ¿cómo lo hacen allá? no papá el frijol va salcochado en un burrito burrito el frijol es salcochado si le pone arroz que si va a llevar con cuchillo no ni con cuchillo solo el arroz digo los frijoles así salcochado y arroz frito así va luego le pone además si es que lo quiere hacer como que es para torta así licuado y untado según ella lo va a hacer así y eso el frijol es supuestamente van solo medio machucadito no entero 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 nosotros cuando fuimos ese día en la noche la primera tacaría no nos paramos para comer que nada nos cruzó al otro lado ahí nos fijamos como lo estaban haciendo a la tortilla le echan el frijol así 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 entero seco obviamente van sin jugo y de ahí lo van poniendo todo lo demás y lo van envolviendo depende que le pones la carne la salsa guacamole ajá no porque aguacate aguacate guacamole ya va revuelto con el comando este pero 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 fritos no he visto yo o sea tal vez en el sabor yo creo que ella cuando me la trae aquí arriba va así viene así viene es que por eso que nosotros dijimos claramente es comida mexicana no comida salvadoreña o sea tienen que darle el toque y tienen que hacerle el procedimiento mexicano no como miran que va a comprar aquí abajo un burrito y le van a dar un tazón de frijoles de nombre es como las de bolsa ajá nada una telita de carne que le ponen así o nada que ver la gente a ver que desastre va a ser como burrito y yo lo que quiero ver como lo amarran porque había ni ella sola se sabe amarrar pero que no todo ahoguadota siento como que esta mal mal amarrada ya ahorita vamos pero vamos para la jocelyn ahorita la jocelyn creo que esta con la mona ya la jocelyn en el juego ahí una bolsa de basura le metió y no le encendió no le encendió no le encendió a quien a la jocelyn una bolsa de donde le metió ahí no le encendió la vieja ay por qué voy a hacer pero yo jajaja y deja todo el rojo y calla la poleada la poleada y esto es quien es la fátima no te creo no te creo que hayas caído que hayas caído tan bajo eso es tuyo no te creo es que hija das una decepción que sea la que cuidar a mis hijos de verdad hija imagínate si vos con estas cosas cuidabas a mis hijos qué pasa qué pasa ahí dijo no mire ni yo que hice los tamales pique hasta lulo te está criticando mirada fátima cocina con ceniza vaja para pelar en caparina que no le hubiera salido mejor que de ayer hubiera tenido me ha hecho pero digamos que anoche no va pero hoy en la mañana antes de irte para allá porque cocinando ya cociendo como la mañana de la puesta remarcarlo pues sí pero yo no sé qué estaba pensando sinceramente estaba pensando sinceramente fátima como de olvidar algo así tan básico hija que tenía que conseguir pero ya consiguió la hoja que no pique pasaron